Bienvenidos, aquí comienza una edición de La Biblia para Todos, auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. ¿Qué tal amigos? Estamos ya lunes 18 de agosto del 2014, muy contentos de presentar La Biblia para Todos. ¿Cómo estás Alberto Torres? ¿Qué tal Diana? Buenos días, buenos días amigo y amiga oyente. Gracias por estar siempre en sintonía de tu programa La Biblia para Todos. Y bueno, damos inicio para alegrarnos en esta mañana con este tema musical denominado Canaán del CD, La Biblia Cantada para Niños. Estamos celebrando el mes del niño en la casa de la Biblia. Vamos a ir, caminaremos a nuestro hogar, para en la tierra prometida habitar. Vamos a ir, caminaremos a nuestro hogar, libertad con vista, cansa está. Todo el pueblo unido marchando sigue junto, todos yendo bacana. Tierra bendecida por Dios, tierra bendita. Cuatrocientos años viviendo en Egipto como esclavos del faraón. Vamos a ir, caminaremos a nuestro hogar, para en la tierra prometida al mar. Vamos a ir, caminaremos a nuestro hogar, libertad con vista, cansa está. Durante todo el día en el desierto, nube una nube en el cielo, nube que mostraba el camino para donde ir. Enorme fuego iluminaba cada noche y mostraba la dirección, Dios así guiaba a su pueblo hacia Canaán. Vamos a ir, caminaremos a nuestro hogar, para en la tierra prometida al mar. Vamos a ir, caminaremos a nuestro hogar, libertad con vista, cansa está. Vamos a ir, caminaremos a nuestro hogar, libertad con vista, cansa está. Vamos a ir, caminaremos a nuestro hogar. En el auditorio del Conep, ubicado en Jirón Huaraz, 2030 Pueblo Libre, altura de la cuadra 12 de la avenida Brasil. Informes e inscripciones en la Casa de la Biblia o a los teléfonos 433-5815 y 433-0232. Internacionales. Estados Unidos. El software bíblico Logos lanzó Tesoro, una biblioteca que vigoriza el estudio y funge como la herramienta más poderosa disponible en todo momento y lugar. Tesoro da acceso a más de 500 títulos similares a los que se encuentran en las bibliotecas de los seminarios de mayor prestigio. Entre estas obras se destacan los 18 tomos del ilustre comentario del Nuevo Testamento de Hendrenseck y Kiss the Maker, principios de la interpretación bíblica de Lois Fenhol, el nuevo diccionario bíblico ilustrado de Samuel Vila, introducción al griego del Nuevo Testamento de Humberto Roberts. Además pone a disposición mapas, fotos e infografías que enriquecen la profundización del conocimiento y contexto bíblico. Atención, ¿deseas colaborar con la SBP? Lo puedes hacer inscribiéndote como socio del Club SBP. Tu aporte es una ofrenda que permitirá llevar a cabo proyectos que realiza la sociedad bíblica como Alto a la Violencia, Pan de Vida y Campaña Lea la Biblia. Se parte de estas hermosas obras aportando tan solo 30 nuevos soles semestrales. Pero si aportas 50 nuevos soles, obtendrás tu suscripción por un año y también los siguientes beneficios. El 5% de descuento en tus compras que realices, el 35% en el mes de tus cumpleaños. Y si participas de los cursos de estudio bíblico o talleres de encuentro con la Biblia que se realizan mensualmente, obtendrás descuentos súper especiales. La Casa de la Biblia presenta en esta ocasión, el mejor amigo. Biblia para niños en la versión Reina Valera Contemporánea, para ayudar al pequeño a entender mejor la palabra de Dios. La versión Reina Valera Contemporánea es un lenguaje moderno actual según nuestro contexto latino. Esta hermosa Biblia viene en tapadura y la amenaza a full color y es para niños de 7 a 12 años de edad. En este mes del niño, el mejor regalo lo encontrarás en la Casa de la Biblia. Llévate esta hermosa Biblia a un precio imperdible. Recuerda, visita nuestra página web y accede a nuestros programas radiales que día a día se publican en www.sbp.org.pe. También síguenos en YouTube. Encuéntranos como Sociedad Bíblica Peruana. ¿Cómo pasa el tiempo, Alberto? Estamos ya lunes 18 de agosto del 2014 y es la hora de saludar a los socios de la SBP que están de domástico. Así es, feliz cumpleaños para Rosa Elena Conisya Bosa, Genoveva Noriega Félix, Lidia Pinchi Sangama, Miguel Rojas Poma, Oscar Jaime Chileno Castillo y Liz Palomino Herrera. Muchas felicidades, que Dios los bendiga grandemente, gracias por ese corazón generoso y por estar comprometidos con la causa de Cristo, la causa de la sociedad bíblica peruana. Saludos también, por cierto, para todos los oyentes del programa, la Biblia para todos que están cumpliendo un añito más de vida. Muchas felicidades. Recuerda, estás en sintonía de tu programa, la Biblia para todos. Estamos celebrando el mes del niño en la casa de la Biblia y te presentamos consejos para conocer el lenguaje de amor de los niños. El factor más importante es la calidad del tiempo con nuestros niños. No es el hecho en sí, sino pasar un rato juntos haciendo algo. El tiempo dedicado no requiere que vayas a algún lugar especial. Puedes dedicarle toda tu atención casi donde quiera y su tiempo mejor aprovechado con frecuencia será en el hogar. Cuando estás a solas con un hijo, no es fácil encontrar tiempo para estar a solas con cada hijo, pero es esencial. Podrás encontrar esto y mucho más aquí en la Casa de la Biblia. Pídelo como el libro de Gary Chakma y Ross Campbell, los cinco lenguajes del amor de los niños. Descubre lo mejor en Biblias y ahora en literatura, aquí en la Casa de la Biblia, de la Sociedad Bíblica Peruana. Visítanos en la avenida Petit Wars 969 o llámanos al 433-0232. Seguimos aprendiendo más de las cosas del Señor en la Biblia para todos y ha llegado el momento de la entrevista de hoy. Está con nosotros Roberto Hurtado, quien es promotor de ventas de la Sociedad Bíblica Peruana. Roberto, buenos días. Hola, Dene. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí nuevamente para poder compartir con el público un nuevo material. Así es, en este mes del niño hay materiales muy especiales en la Sociedad Bíblica Peruana. Para ellos, por supuesto, la Casa de la Biblia, siempre al servicio también de los pequeñines. Cuéntanos, nos has traído un material bastante moderno. Sí, claro que sí. Esta vez tengo el material Crece y Aprende, que es una ayuda, una herramienta esencial para todos los maestros de escuela dominical que puedan estar enseñando en las diferentes iglesias que nos escuchan. Este material Crece y Aprende, comprende, ¿cuántas lecciones? Este es un moderno material para escuela dominical que comprende 52 lecciones, una para cada semana del año. Importante realmente, ¿no? Tener un material ya listo, preparado, para que nuestros pequeños puedan, a lo largo de las semanas, de los meses, conocimiento, tener más de la palabra del Señor. Ahora, cuéntanos, Roberto, ¿quiénes elaboran este material? Bueno, este material ha sido diseñado por expertos latinoamericanos como sociólogos, biblistas, traductores, maestros y padres de familia también intervienen en esta elaboración. ¿Y con qué finalidad se ha elaborado este material? ¿Cuál es el propósito? Ha sido elaborado especialmente para niños de habla hispana, con el fin de brindarles la mejor ayuda en sus primeros pasos en la vida cristiana y de colocar buenos cimientos para la vida diaria. Bien, estamos entrevistando a Roberto Hurtado, promotor de ventas de la Sociedad Bíblica Peruana, quien, como dijimos más temprano, nos ha traído Crece y Aprende. Roberto, cuéntanos, ¿en qué consta la colección Crece y Aprende? Ok, cada nivel tiene seis libros. Como ya les había explicado, son cinco niveles, ¿no? Dos libros para los profesores y cuatro libros para los alumnos. Cada manual del maestro tiene 26 lecciones y abarca dos cuadernos del alumno, suficiente para un semestre, dando una clase por semana. En estos libros también detalla desde el objetivo de la lección hasta la lista de materiales a utilizar en cada actividad. Hablabas acerca de varios niveles, incluso hasta cinco niveles, ¿es así? Cinco niveles, ¿verdad? Son cinco niveles. El primer nivel es el preescolar. Explícanos un poco. Ok, este nivel preescolar es para niños de tres a cinco años de edad. El libro del maestro contiene enseñanzas a cómo dar una historia bíblica, cómo narrarla, cómo lograr clases participativas para que los alumnos puedan conversar y no solamente se vuelva un monólogo del maestro, ¿no? Orientación y estímulo para el alumno. En esta etapa es fundamental crear un vínculo de amistad entre el maestro y el alumno. El maestro debe generar situaciones en las que el niño se dé cuenta que es valioso. También puede hacer que los alumnos le ayuden con algunas tareas en el aula, como sostener una lámina, repartir materiales, ayudar en el refrigerio, etc. En este nivel se motiva al maestro o maestra que haga visitas a sus alumnos, que los llame por teléfono, que conozca a sus padres, todo lo necesario para que ese vínculo de amistad sea más fuerte y poder ayudar mejor al niño. Esto en cuanto a los pequeñitos de 3 a 5 años de edad, el nivel preescolar, pero también hay otro nivel, el 1, el 2, el 3, el 4 y hasta el 5. Háblanos de ello. Como les decía, el nivel 1 es para niños de 6 a 7 años de edad. Este nivel vamos a poder hacer que el niño pueda convertir las enseñanzas del mensaje bíblico en acciones correctas. En esta etapa el maestro y los padres deben fomentar el hábito de lectura de la Biblia, como una actividad placentera y no como algo tedioso. El nivel 2 está dirigido para niños de 8 a 10 años, el nivel 3 para niños de 11 a 13 años. En esta etapa, especialmente en el nivel 3, es donde el niño empieza a desarrollar las funciones más complejas de la inteligencia, como la voluntad y los sentimientos. Así que está enfocado hacia ese ámbito. ¿Y el nivel 4? El nivel 4 ya son para adolescentes de 14 a 16 años de edad. En este nivel se crea un concepto de identidad única en cada adolescente. Los alumnos necesitan entender que su vida tiene sentido porque Dios los ha creado con un propósito determinado. Es decir que, de acuerdo a los niveles, se dan las aplicaciones en cuanto a estas enseñanzas y esto tiene que ver mucho con las necesidades en base a sus edades. Sí, claro que sí. Por ejemplo, en este nivel 4, muchas veces vemos que los adolescentes de nuestras iglesias sufren de baja autoestima, problemas de bullying en sus colegios. Y este nivel nos ayuda a contrarrestar todo eso, a decirles que somos importantes, que son importantes para cada uno en su identidad, es importante para el Señor. ¿Este material denominado Crece y Aprende tiene alguna metodología que nos podrías también explicar? Sí, claro que sí. Estos materiales explican al comienzo de los libros para el maestro, te explican cuál es la metodología que se emplea. Son cuatro puntos. Capturar el interés, lectura bíblica, actividades de refuerzo y aplicación para la vida. En capturar el interés porque sin motivación no hay atención. Ahí se ayuda al maestro cómo captar la atención del alumno. En la lectura bíblica porque el alumno tiene que usar su biblia para descubrir lo que ella dice y demostrar lo que aprendió al final de la lección. En las actividades de refuerzo porque es necesario reforzar lo aprendido a través de estas actividades que apelen a su creatividad. Todo esto, digamos, está debidamente preparado para que el maestro pueda saber cómo desarrollar esta metodología de manera adecuada. Claro que sí. En los libros lo explican de una manera muy fácil de entender para los maestros y también les explica, les da herramientas para que ellos puedan utilizarlas en sus clases. Un montón de herramientas para que puedan ser utilizadas en las lecciones. Otro de los puntos que está contenido dentro de lo que es la metodología es la aplicación para la vida. ¿Cómo se desarrolla esto? Claro, es necesario en esta etapa que el alumno aplique estas enseñanzas a su propia vida. Porque no solamente el maestro explica solamente los domingos, sino también para que esa enseñanza que se les ha dado puedan guardarla en su corazón y aplicarla día a día. Qué interesante realmente, Roberto, ¿no? El aplicar la palabra del Señor de acuerdo a lo que de repente los chicos están pasando en ese momento y cuán útil es estas enseñanzas y la metodología también para lo que es la aplicación de la vida. ¿Algo final que quieras decirnos? Sí, bueno, animarlos a que vayan a la Casa de la Biblia, ¿no? A adquirir estas cartillas de trabajo. Son muy eficientes para poder comprender y valorar las verdades bíblicas que se enseñan. Es un material actual y redactado de tal manera que es sencillo de recordarlo. Explican las lecciones paso a paso. Es una herramienta indispensable para cada maestro de colegio o escuela dominical. E incluso muchos padres que de repente por alguna razón no puedan llevar a los pequeños o quizás tíos o familiares a la escuela dominical, ¿podrían hacer uso de este material y enseñar en casa a los chicos? Sí, claro que sí, porque este material no solamente enseña a los niños, sino también enseña a los maestros o a los padres, a las personas adultas que quieran poder enseñar algo de la Biblia. Digamos, es un material completo que va para los niños de acuerdo a sus edades, pero también va para el maestro o los padres o los tíos que quieran saber enseñar con una metodología adecuada. Claro que sí, es un material que abarca esas dos edades. Bien, hemos llegado ya al final de esta entrevista, pero Roberto, cuéntanos, han habido actividades muy interesantes en la Casa de la Biblia por el mes del niño. ¿Qué nos podrías decir? Bueno, el viernes pasado hemos tenido una sesión de títeres y estamos muy agradecidos con todos los padres que han podido traer a sus hijos para que se diviertan y de alguna manera dinámica y divertida aprendan de la Biblia, ¿no? Porque cada mensaje que nosotros damos tiene que tener algo centrado en Cristo. Así es, ¿han acudido niños de todas las edades? Sí, claro que sí, desde tres años hasta once años más o menos. Con sus padres, respectivamente, o con algún familiar que ha estado también disfrutando de esta fiesta para los pequeños. Sí, ha sido un momento muy agradable para todos. Hemos podido disfrutar no solamente los niños que han podido asistir, sino también nosotros en poder brindarles algo más. Muy bien, muchísimas gracias, Roberto. Estas noticias nos alegran bastante saber que la sociedad bíblica peruana sigue trabajando no solamente con la gente adulta, con los padres, en este caso con las madres, con los tíos, con los abuelitos, sino también con los más pequeños. Gracias, Roberto. Gracias, Edén. Estuvo con nosotros Roberto Hurtado, promotor de ventas de la sociedad bíblica peruana. Recuerda, el corazón entendido va tras el conocimiento. La boca de los necios se nutre de tonterías. Los dejamos con una canción bellísima para los pequeños, llamada Secreto. Puedes encontrar este CD y mucho más en la Casa de la Biblia. Pídelo como el CD. Hazme un instrumento. Dime cómo hacer para ser feliz. Cuéntame tu gran secreto. ¿Por qué eres tú tan diferente? ¿Por qué eres tú tan diferente? Dime, ¿qué hay detrás de todo esto? Quiero conocer la realidad, el porqué de tu paz. La alegría que tú siempre das, yo la quiero encontrar. No es ningún secreto. Vivo enamorada de esta Biblia tan sagrada. Tú encontrarás la serenidad que refleja hoy mi alma. Podrás tú leer palabras que son la guianza y el consuelo, que quedan grabadas dentro de tu alma y penetran en tus huesos. Es la Biblia, un mundo cierto. Es la voz de mi Dios. Es el agua en un desierto. Bella es luz. Salvación, salvación. Es el agua en un desierto. Bella es luz. Salvación, salvación. Dime cómo hacer para ser feliz. Cuéntame tu gran secreto. No es ningún secreto. Vivo enamorada de esta Biblia tan sagrada. En Pacífico Radio hemos presentado La Biblia para Todos, un programa auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. Los esperamos mañana a la misma hora. La Biblia para Todos, un programa auspiciado por la Sociedad Biblia.